... ...de vivenciar todo eso teórico, como estereotipo, prejuicio, que si lo ves en papel no sabes exactamente a qué te estás refiriendo y en estos talleres pues lo estamos viviendo. De las redes sociales, el espacio online, donde hace falta tomar acción a través de introducirte en todo eso, timeline, donde hay una cantidad de información sesgada, discurso del odio, donde si la gente no participa pues solo se queda esa parte de la realidad, con lo cual en las redes sociales hay que participar, hay que entrar en los comentarios, hay que introducir elementos de información y para eso están las estrategias antirumores, para generar todo ese tipo de información y poderla utilizar sin tener que estar pensando exactamente qué es lo que poner en cada uno de los elementos. Y luego está la parte física, la parte cara a cara, que sobre todo lo que hay que hacer es empatizar muchísimo con la persona que te está trasladando ese rumor para saber desde dónde está hablando, desde qué sentimiento, desde la rabia, desde el miedo, para acompañarlo en la reflexión. No vale decirle a la gente que está equivocada, sino que hay que acompañar a la gente a que piense que quizás lo que está diciendo no es cierto. La sociedad necesita que la gente buena hable, que no quede callada, porque al fin y al cabo el espacio que no ocupe la gente buena hablando lo va a ocupar otra gente, haciendo un discurso basado en el odio y en el racismo y hace falta un sentido crítico ante los medios de comunicación y ante la información que recibimos. Recibimos muchísima información y tenemos que saber distinguir aquello que son trolas o que son elementos que directamente no están manipulando y aquella información veraz que nos hace ver la realidad de la manera compleja que es. Gracias.